XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintidós mil seiscientos treinta y cuatro. Se dice gobierno de Tabasco sin margen para ofrecer incremento salarial mayor al uno por ciento a sus trabajadores. No comparte, no comparte el censé en petición del subsec de incremento salarial de hasta el veinte por ciento. Gobierno de Tabasco apoyará a la UJAD a conseguir los más de cuatro cientos millones de pesos que requiere para concluir el año. Toman trabajadores instalaciones de la Nestlé en Instacomitán. Pemex sigue sin dar respuesta de pago a los trabajadores en Tabasco. Emite comité de participación ciudadana del CEA veinte recomendaciones a entes públicos para evitar la corrupción. Anuncia el presidente obrador investigación a los proveedores predilectos. Estudiantes del MIT piden salida de la institución de Luis Videgaray por estar vinculado a escándalos de corrupción. Logra el SAT el mayor aseguramiento de tabaco de su historia. El valor comercial de lo incautado asciende a veintiséis millones de pesos. Aprueba CNH planes de exploración de campos que suman trescientos sesenta y nueve millones de dólares. Hay uno en Tabasco. El recorte de participaciones federales a la entidad es tremendamente desalentador, advierte la diputada Katia Ornelas. Pausa en vacuna de AstraZeneca es llamado de atención, advierte la OMS. Gobierno ruso presenta a países de América su vacuna Sputnik cinco, el conocida hace el seguimiento. En noviembre se anunciará fecha de vacunación contra el covid diecinueve en México, dice Marcelo Ebrard. México registra sesenta y nueve mil seiscientas cuarenta y nueve defunciones por covid diecinueve y más de seiscientos cincuenta y dos mil contagios. Registra Tabasco repunte en casos de covid diecinueve en las últimas veinticuatro horas reportaron ciento cuarenta y nueve nuevos contagios y seis defunciones. Aún analizará salud si se puede haber hablar de rebrote de covid tras la reapertura de plazas comerciales. Por brote de contagios de covid diecinueve este viernes cerrará Semovic sus oficinas. Diputados locales del PRI se realizarán la prueba del coronavirus en el parque Tabasco. Da positivo a covid Jorge Arganis Díaz, titular de la SCT Federal. Además, el gobernador de Michoacán también da positivo. Registra México tasa de cinco punto tres por ciento en suicidios, se mantiene a la alza desde el año dos mil ocho. Donald Insabi, más de quince mil cachitos de la rifa del avión presidencial a quince hospitales de Tabasco. Inicia COFEPRIS investigación por posible brote de salmonellosis asociada al consumo de Durazno. Denuncian en redes sociales a Lady Banqueta en Villahermosa. Prevé con agua lluvias de hasta setenta y cinco milímetros en la entidad. Pede Obrador que no lo culpen por la decisión del INE de negarle el registro a México Libre. Invitación de Marco Cortés para regresar al PAN es imprudente y a destiempo, asegura Margarita Zavala. Acusa Alejandro Rojas al gobernador de Tamaulipas de enviar gente a destruir un módulo que recaba firmas para enjuiciar a expresidentes hoy estará en Tabasco. Cuatro gobernadores panistas deciden permanecer en la Conago. Dice López Obrador que buscará otra palabra para referirse a los conservadores porque al INE no le gusta el término. Tribunal Federal concede amparo a Emilio Lozoya y deja sin efecto el aseguramiento de su residencia en Lomas de Besares. Pues da a revés a la Fiscalía de la República en el caso igual a los padres de los normalistas acudirán hoy a Palacio Nacional. Cuestiona Martín Batres que el único presupuesto que no disminuye sea el de los partidos. Renuncia Salma Jalife como subsecretario de comunicación y su desarrollo tecnológico de la SST. Vicente Fox se asocia con la empresa para dispara comercializar productos derivados de la marihuana. Diputados federales de oposición alertan que espían sus celulares. Fallece Adrián Carvajal Domínguez subsecretario de la CEMOVI presentó problemas de neumonía. Aseguran a presuntos delincuentes con armas largas que merodeaban un banco en Cunduacán. Exdirector de la Interpol México asegura que la mamá de Luis Miguel está viva. Y el gobierno de Estados Unidos advierte que México es inseguro en el cumplimiento de contratos. Confirma Alemania primer caso de peste porcina. Vamos a los deportes. FIFA publica su ranking de los cien mejores futbolistas del mundo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen en la cima. Posponen arranque de la liga española por nuevas restricciones. Wolverhampton lanza oferta de veinticuatro millones de euros por el mexicano Tecatito Corona. José Juan Macías está listo para ir al fútbol de Europa. Opina Oribe Peralta. Hoy arranca la jornada diez de la liga MX. Necaxa enfrentará el Guadalajara y Juárez recibirá a Puebla. Faisan SFC de Yucatán deja la liga de balompié mexicano por falta de recursos. Arrancó la NFL con aficionados. Jefes apalea a los mexicanos. En grandes ligas, Oakland gana tres a uno a Astros, Medias Rojas cuatro tres a Tampa Bay, y Arizona cinco dos a los Doyers. Naomi Osaka y Victoria Zarenka llegan a la final del abierto de los Estados Unidos. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Señoras y señores, amigos nuestros, muy buenos días.